Muchacho tanto que inventa ven párate de ahí, párate ven mi niño, párate, párate ¿Dónde fue que te mía golpearte? Camina ven que tú eres el que más energía tiene Ya mi niño espérate Yo sé que tú te diste duro, fue en estas piernas Sana, sana culito de rana Si no se sana hoy, sana man Ay hombre yo creo que yo no te puedo cargar porque tú pesas demasiado Ah pero yo sé lo que voy a hacer Déjame llamar a Miguel para que no venga a buscarla para sola Carajo, ¿y dónde estará Magali con ese muchacho? Esa es la mujer que más sale Ese muchacho tiene a Magali vuelta a un ocho Yo no entiendo Mírala ahí donde me estás llamando Dime Magali, ¿dónde es que ustedes están? Miguel, ven a buscarnos que el niño se cayó, estábamos en el parque Sí, estamos aquí sentados, vamos a palanque Oye esa, oye esa vaina, oye esa vaina Magali, ¿en serio? No hombre, no hombre Se tenía que partir el cieso, hombre Con esa muchacha, hombre Todo por ese muchacho, todo por ese muchacho, todo Tres pelos Fuera, pero deja que ella descubra quién es el papá Mira mi niño, tú tienes que cepillarte mejor esa boca Pero tú eso es culpa a Miguel Porque yo le digo al que te cepille y él no quiere Ajá, pero míralo allí hablando de él donde viene Y ahora, ¿qué fue lo que le pasó a tres pelos? Que se cayó ahí en el parque y se dio en la rodilla Eran los dientes que se tenían que partir para que se le reduzcan un poco ¿Sabes qué Miguel? No me ofende el niño ¿Qué es lo que no lo ofende? Tú no lo estás viendo Magali Ese muchacho tiene los dientes largos, me preocupan esos dientes Sí, pero... Camina para la casa Vámonos, vámonos Y a mí no me vuelvo a llamar Vámonos Vámonos ¿Qué? Al paso ¿Qué? Súbete tú también Para no ponerte igual que él No, porque te ves tú no vas a querer yo No, güey, no te me pegue mucho No te me pegue mucho No me le digas niño Súbete 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 Magali Ya yo sé de quién ese muchacho Estoy pensando en creer que ese muchacho Es del hombre que viene a limpiarle al vecino Mira, son dos gotas de agua Magali Ese muchacho cuando viene a ver Es de ese hombre Es el papá Mira Miguel El único padre que tiene ese muchacho eres tú Ustedes son idénticos Pim pum, dos gotas de agua Que no Magali No quieras meterme a ese muchacho a la mala Ese muchacho Yo dije que se parece a mí Yo tengo los dientes así Yo soy de ese color No es que yo sea racita Pero ese muchacho no es mío Llévate de mí Yo voy a investigar eso a fondo Magali Ay Miguel Ya tú me tienes cansada Investiga todo lo que tú quieras Que tú crees que tú eres FBI Yo no sé si seré el FBI Pero yo voy a investigar eso bien Magali Tú verás Tú verás Déjame llegar al baño Hacer pipí ¿Qué tú estabas haciendo aquí? ¿Qué tú estabas haciendo aquí? Papá Papá de qué Yo no soy tu papá A mí no me diga papá Tú no entiendes Que yo no voy a ser tu papá A tu papá creo que lo conocí Hoy fue Está Sabe que es tan feo Si supiera lo horrible que ese muchacho Magali 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 Yééééééééééé ! ¡Gracias!